muy buenas chavales bienvenidos la pregunta que nos hacemos va a arruinar tenzen el lanzamiento de joma va a arruinar tenzen el lanzamiento de joma y por qué digo esto por la próxima renacida ya sabéis que cuando llega el aniversario del juego tenzen saca una unidad especial y saca una renacida de una unidad especial por lo cual vamos a ver ahora lo que salió en ese año que estamos hablando del año 2022 que nos quedarían dos renacidas de unidades especiales que sería sasa y oneiros vale entonces cuál de los dos le puede tocar renacida yo os voy a explicar lo que yo pienso que va a hacer vale pero puede ser que nos funen sacando la renacida de oneiros pudiendo ser ultra counter de joma vale vamos a ir aquí al inventario de armaduras vale y tenemos aquí en orden de lanzamiento vale de lanzamiento en el juego vale ahora os adjunto la ficha como estáis viendo con el orden de lanzamiento de los banner a lo largo de 2022 estamos viendo que hace albafica fue la primera renacida del año 2022 que coincide con el primer personaje de 2022 por lo cual empezaron con orden vale segunda renacida que sacaron fue la de cardia que carría salió en abril vale y después salió suikio que suikio salió en marzo quiere decir que el orden la han alterado vale no cuento perséfone porque perséfone ya ha salido y en las renacidas de los caballeros ese se van un poquito más más retrasada vale pero después de suikio y cardia pues llegó la de deuteros que fue el que llegó ya en junio vale entonces va siguiendo en orden después de deuteros ha venido a pandora y está actualmente la de sura divino vale entonces van siguiendo un orden lo que quiere decir que la ya ha salido la de perséfone que salió en febrero el siguiente personaje en renacer debería debería me debería ser sasa vale para después sacar el deoneiros y bueno imagino que en caballeros ese sea es mantenga en el orden pueda ser sagas a puri manigoldo y a lloros divino vale yo creo que va a sacar la renacida de sasa no creo que sea tan tonta tenzen de pegarse un tiro en el pie y sacar la renacida de neiros para destrozar por completo lanzamiento de yoma barra kairos perdón kairos vale qué es lo que podemos esperar de la renacida de neiros pues si ya sabéis que lo que está haciendo tenzen es potenciar un poco al propio personaje lo que pueden hacer con neiros es potenciar el antidaño y quizás poner marcas a tres personajes quizás que pueda poner marcas de manera pasiva en vez de una vez dos veces no sé qué pueden hacer con neiros pero hagan lo que hagan con neiros puede destrozar a yoma kairos vale creo que puede ser muy perjudicial que es lo que podemos esperar de la renacida de sasa pues sinceramente no lo sé lo que podemos esperar con sasa es que hagan más contraataques que el meso feta menos dure más rondas que quizás que pueda permitir la resurrección de en vez de un personaje de dos o que pueda resurgir dos veces no lo sé no sé lo que podemos esperar de sasa pero puede ser roto yo creo que sería un error si saca la relación euros ahora con el lanzamiento de yoma porque ya os digo es que creo que le puede fastidiar por completo y no creo que les interese vale pero habrá que estar muy pendiente porque estamos a escasos días de que nos lancen el icon o esa animación que nos sacan con la próxima renacida entonces yo creo que quizás para lunes o quizás igual a lo largo de este fin de semana lunes martes como muy tarde ya deberían sacar la próxima renacida está muy cerquita muy cerquita así que decirme vosotros chicos en la caja de comentarios que pensáis que va a venir si va a revenir la renacida de o quizás va a venir la renacida de los decirme a ver y que pensé lo que puede hacer cada uno de ellos porque me resulta interesante también escuchar un poquito a vosotros vale abajo suscribiros a las campañas de notificaciones mismos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chavales cha chao